El mercado está vacío, el trabajo ya cesó El martillo del obrero, su bullicio ya paró Los que siembran en el campo, terminaron su labor Todo aquí está en sus pensues, el retorno de Jesús Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar Los vagones de un tren sin guía, cruzan valles y ciudades Los aviones sin piloto, vuelan a la destrucción La ciudad está desierta, el silencio se quedó Todo aquí está en suspenso, es el retorno de Jesús Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar ¡Multitudes van subiendo! Se oye un coro celestial Todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá Como el son de muchas aguas, todos oímos resonar Aleluya, Él nos viene a buscar Aleluya, Él nos viene a buscar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar Aleluya, Él nos viene a buscar